Hola, buenas tardes, mi nombre es Nelly Velázquez López, yo soy cardióloga clínica y hago parte de la Clínica Medellín. Hoy estamos aquí reunidos porque vamos a hablar un poco de las enfermedades cardiovasculares y su importancia en nuestra población. Las enfermedades cardiovasculares son todas estas que afectan el sistema cardíaco o artístico arterial, estamos hablando del corazón, por ejemplo la insuficiencia cardíaca, estamos hablando de los síndromes coronarios agudos o los infartos como los conocen los pacientes, estamos hablando de hipertensión arterial y también incluimos la diabetes dentro de las enfermedades cardiovasculares, dentro de estas tenemos una amplia gama de enfermedades con las que nos podemos quedar hablando mucho tiempo. Nosotros hablamos que es importante hablar de enfermedades cardiovasculares porque representan la primera causa de muerte en el mundo y Colombia no es ajeno a esa realidad, de hecho dentro de las enfermedades cardiovasculares en Colombia se presentó un estudio y se publicó donde especificaba cuatro causas más frecuentes de costos y de mortalidad, entre esas las más importantes son el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular y la hipertensión arterial y de todas estas la primera causa de mortalidad es el infarto. Para Colombia se estima que aproximadamente por año se presentan 29 mil pacientes con infarto y de ellos y de estos se presentan 43 pacientes con infartos al día. Lo más importante del infarto como primera causa de muerte es que puede ser prevenible, tiene unos factores que se pueden prevenir, tiene unos factores que vienen con la edad a lo largo del tiempo, los pacientes pueden presentar más enfermedad cardiovascular y más infartos pero hay factores que son prevenibles y entonces Camilo por ejemplo en la consulta es frecuente que los pacientes pregunten cómo hago para que no me dé un infarto o cómo hago para saber si me va a dar un infarto y resulta que más importante es que saber si me va a dar un infarto es cómo prevenir ese infarto. En Colombia se ha asociado la enfermedad coronaria con la principal causa modificable que es el cigarrillo, que es el tabaquismo, además la obesidad y luego vienen factores que son controlables como la hipertensión y la diabetes. Las personas piensan o la población general piensa que el infarto se asocia con pacientes mayores o con pacientes abuelos y resulta que cada vez vemos pacientes más jóvenes con infarto porque empezaron con malos hábitos de vida más tempranos, entonces tenemos pacientes que empezaron a fumar desde los 12 años y a los 35 años debutan con enfermedad coronaria muy severa y con indicación de cirugía. ¿Cuáles podemos modificar? Definitivamente el tabaquismo, ¿cuáles podemos modificar? La obesidad y el sedentarismo. Más importante que buscar si me va a dar un infarto este año, a veces nosotros no podemos predecir quién se va a infartar, pero sí podemos prevenir tratando esos factores de riesgo que podemos modificar. Un llamado es a modificar factores de riesgo, tabaquismo, obesidad, hacer ejercicio, a consultar tempranamente con su médico, a consultar con su cardiólogo si tienen antecedentes en la familia de enfermedad coronaria temprana, si tienes antecedentes en la familia de colesterol alto, si se acomodan a estos factores de riesgo de los que estamos hablando y han sentido síntomas como dolor en el pecho, dificultad para respirar, sobre todo cuando van a hacer algún esfuerzo. En tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, nuestros pacientes están consultando tardíamente por miedo a las instituciones y ese es otro llamado que les agradezco el espacio en este momento porque si hay muchas cosas que han cambiado en el infarto es que los podemos tratar y los pacientes sobreviven, diferente de hace 30 años donde la mayoría se nos morían, pero sobreviven porque intervenimos tempranamente. Cuando no logramos intervenir tempranamente un infarto en el servicio de urgencias, nuestros pacientes están enfermándose más y falleciendo más. Así que, llamado de atención a dos cosas. Uno, a prevenir los infartos cambiando y modificando los factores de riesgo, principalmente tabaquismo, obesidad, sedentarismo, controlando con su cardiólogo la hipertensión y la diabetes y consultando tempranamente cuando se presenten los síntomas. Bueno, entonces tenemos dos escenarios posibles. El paciente que ya presentó un infarto, que ya tiene enfermedad coronaria conocida, ese paciente egresa de una hospitalización o de un diagnóstico, debe continuar el tratamiento que le indique su médico, su médico general o su cardiólogo y debe continuar los controles y chequeos que se le hayan indicado. No suspender los tratamientos. En nuestro sistema tenemos algunas falencias a veces en la entrega de medicamentos, pero entender que la enfermedad la tiene cada uno de nuestros pacientes va a hacer que ellos sean responsables de su tratamiento. Nosotros hacemos una parte, pero una parte muy importante la hacen nuestros pacientes al ser adherente a las recomendaciones, a tomarse los medicamentos como les indicamos y a asistir a los controles respectivos. Definitivamente hay que cambiar estilos de vida, ya sea para prevenir o ya sea para tratarlo. Y el estilo de vida durante el tratamiento es básico, es decir, el paciente además de intervenirse, de tomar los medicamentos, debe hacer ejercicio, debe abandonar el tabaquismo, porque si no vamos a seguir viendo infarto tras infarto. Como nos dice la evidencia, el 30% se reinfartan antes de un año, si no siguen las recomendaciones. Hablando de infarto, lo que más ha cambiado es la intervención temprana con PCI primaria, la arteriografía coronaria o la intervención directa sobre las arterias del corazón. Cuando un paciente se infarta, vamos a intervenir las arterias porque pensamos que lo que ocurrió fue que un vaso se tapó porque una placa de grasa se rompió y ocasionó la obstrucción aguda de ese vaso. Llegar al vaso sanguíneo, abrir el vaso, instaurar el tratamiento que puede ser un stent, fue lo que ha salvado la vida o es lo que ha salvado las vidas en los últimos años. Eso lo logramos hacer con beneficio para los pacientes si lo hacemos tempranamente. Y tempranamente estamos hablando de una hora de inicio de dolor. Podemos irnos hasta tres horas, pero definitivamente si logramos intervenciones tempranas, el paciente le salvamos la vida, pero además evitamos que quede con otra enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca. Eso lo logramos si el paciente consulta tempranamente. Y además de eso, los medicamentos que utilizamos durante los procedimientos y posterior al procedimiento, que son medicamentos que el paciente debe tomar muchos de ellos por el resto de la vida sin suspenderlos. Algunos se suspenden en el tiempo, pero la mayoría van a durar el resto de la vida. Hablamos de calidad de vida en la capacidad que el paciente tiene para moverse, para trabajar, para volver a su vida productiva, para hacer actividades sin dolor o sin limitación. Si el paciente es adherente, logra rehabilitación cardíaca con ejercicio, toma sus medicamentos y asiste a sus controles, el paciente vuelve a hacer su vida productiva e incluso hacer lo mismo que hacía antes del infarto. Listo. Entonces, para concluir el tema, ¿qué se pueden llevar a casa los pacientes? Vamos a hablar de cinco cosas. La primera, realmente es la primera causa de mortalidad en el mundo. Estamos viviendo una pandemia de enfermedad cardiovascular. La segunda, el infarto o los infartos se pueden prevenir si cambiamos los estilos de vida. Abandonar el cigarrillo, hacer ejercicio y tener una adecuada alimentación. Tercero, si ya tengo enfermedad coronaria, debo adherirme al tratamiento que me ofrece mi médico, mi cardiólogo y seguir sus recomendaciones. Cuarto, si no tengo enfermedad coronaria pero tengo síntomas que me sugieren que estoy presentando un infarto, dolor muy fuerte en el pecho, que se me vaya para el brazo izquierdo, que se me vaya para el cuello, que me den náuseas, malestar y sensación de debilidad, con dificultad para respirar, debo consultar tempranamente a un servicio de urgencias, con pandemia o sin pandemia, porque lo quinto es que la mortalidad, nuestros pacientes fallecen menos, se mejoran más, tienen mejor calidad de vida si consultan tempranamente. Muchas gracias. Gracias.